Saludos a la gente bonita Saludos a la gente bonita Y para su esposo Saludos Allá para mi primo Librado Allá por los Estados Unidos Saludos primo Y que te parece esto Leo Hernández Y familia Allá en la presa Mucho cariño Para ti Leo Un saludo para ti Gran amigo Basilio Saludos Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!